Bueno, como ya lo había explicado, la tecnología que se viene no nos permite colocar la página como nosotros queramos, esto le permite al cliente para situar la información que realmente quiere ver la posición que quiere, por ejemplo, vamos a decir que entretenimiento ya lo quiere tener en la parte superior Baja con alarma, el que quiere, tratarla para que quede en la parte superior Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo, que realmente no necesita estar abriendo varias pasiones para ver mucha información Información que quiere ver realmente, fotos, videos, que no necesita cargar una página nueva, que es video en pantalla completa Total, salud Y también las expresiones, y ven también el ratón, en este lado, en la siguiente una posición O sea, si lo ponemos del lado, el ratón cambia de posición Información que puede estar viendo Las que nos les cambian Así que esto es lo nuevo que necesitamos ofreciendo Ahora Gracias.